11 y 40 minutos de la noche de este viernes 25 de febrero de 2022 llueve en siloé a estas horas de la noche de hoy viernes 25 de febrero de 2022 siloete de youtube siloecito de youtube vamos a mostrar un poco la estrella de siloé en medio de la lluvia está estrenando pues la estrella de siloé en medio de la lluvia hoy viernes 25 de febrero de 2022 recuerden que hoy fallecieron 80 personas por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas sigue lloviendo acá en siloé a estas horas de la noche siloete de youtube silo 7 youtube 9 pues a estas horas de la noche de hoy viernes 25 de febrero se incrementa la lluvia a estas horas de la noche 11 y 41 minutos de esta noche de hoy viernes 25 de febrero de 2022 vamos a traer un poco la estrella de siloé que está al fondo que está iluminando por primera vez desde hace cinco meses y llueve fuertemente acá en silo fuerte aguacero azota al sur de la ciudad de cali perfeccionamiento silo a la ciudad de cali perfeccionamiento siloete de la noche de hoy viernes 25 de febrero 1 Gracias por ver el video.